Buenas tardes a todos Maestro Aurelio, buenas tardes Somos pocos todavía, Aurelio, no sé por qué ¿Qué cosa será? Que la gente está preparándose para el fin de mes Acuérdese que el tema hoy es el sueño Y ellos tienen que llegar después de despertar Algunos apenas están despertando Ah, eso puede ser Entonces, vamos a ver que despierten Pues porque no quieren despertar Todavía están soñando O se han quedado dormidos entre los laureles Dijeron por ahí, en Colombia Algunos están todavía en estado REM ¿Qué quiere decir? No me rememoraron que eso era hoy Estamos con el famoso alemán, argentino, chileno, Federico Ok, vamos a empezar Muy buenas tardes Soy Gloria Cosillo, estoy en Lima, Perú Y estamos empezando nuestra taza de café con Aurelio Mejía El tema de hoy día es sueños, parálisis del sueño y pesadillas Bueno, vamos a ver qué novedades hay referentes a este tema Adelante maestro Bueno, para abrir Porque el tema lo va a cerrar nuestro amigo Ramiro Montaño El sueño es un proceso biológico en los seres vivos En la mayoría de los casos relacionado con los ciclos solares Caracterizado por algunos cambios en la actividad corporal Y que el organismo aprovecha para descansar y recargar energías Soñar es el nombre dado a cierta actividad cerebral presente en los momentos de sueño Que podemos percibir como experiencias placenteras, aterradoras, extrañas o surrealistas Se pueden producir vivencias a modo de videos En las que percibimos personas y paisajes desconocidos En los que se mezclan lugares y cosas o situaciones que hemos realmente experimentado Una combinación a veces toda rara Los sueños... Maestro, estás enfocando tu escrito Ahora sí No, es que es para que ustedes imaginaran que estaban dormidos Ahí me pillé yo quienes estaban poniendo cuidado y quienes no Los sueños también pueden ser la manifestación de deseos reprimidos O anhelos de la inconsciencia Entonces, para resumir Una cosa es El sueño como tal Que es un proceso natural de todos los seres vivos Pero el soñar Es diferente para cada persona ¿Qué es el soñar? Es entrar a otros estados paralelos de conciencia Eso nos lo va a tratar de aclarar el doctor Ramiro Montaño Claro, según Freud dice que el sueño son manifestaciones de nuestra mente inconsciente Las represiones que tenemos Que no somos capaces de enfrentarlo Entonces lo manifestamos mediante el sueño Eso es lo que yo lo sé por psicoanálisis Pero ahora vamos a ver que el doctor Ramiro nos termine de Redondearla Producto de deseos reprimidos O anhelos inconscientes De la conciencia Claro que sí Claro, porque Freud cuando habla de su teoría del sueño Cuenta, ¿no? Que cuando él soñaba sobre el pájaro y toda la cosa Era pues que quería matar a su papá Y toda la cosa Bueno, pero ahora veamos qué nos dice Ramiro Montaño Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos Entonces, bueno, los sueños, como decía el maestro Aurelio Son experiencias emocionales, sensoriales Que ocurren de manera involuntaria Y voluntaria Y dirán como así, como que voluntaria Involuntaria cuando parten del inconsciente Cuando la persona no ha programado La actividad de soñar O el sueño que quiere soñar Y dirán, ¿y se puede programar los sueños? Sí, podemos programar los sueños Entonces, es un apartado que les explicaré un poco más adelante Pero hablemos de los sueños Y que podemos, que ocurren Y que, en los cuales se desarrollan imágenes Sonido, emociones, sensaciones Se desarrollan películas completas durante el sueño ¿No? Para, en la fase del sueño no hay tiempo No hay espacios, no hay épocas O puedes viajar en el tiempo En la fase del sueño no hay fronteras No hay barreras de frecuencia Que te impidan, por ejemplo, volar Que te impidan Realizar actividades que en tu fase despierto No puedes realizar O te puedes encontrar con seres y personas Que están o ya no están aquí En esta dimensión, en esta fase Entonces, los sueños son un componente normal De los ciclos del sueño Y los ciclos del sueño nos permiten programar sueños O nos permiten entrar en situaciones De problemas y trastornos de sueño Para los trastornos del sueño Nos vamos a utilizar, por ejemplo, la hipnosis Que es una herramienta muy importante Ahora, después de todos los tiempos que hemos vivido Por ejemplo, una de las cosas por las que más O de las temas por lo que consultan muchas personas Son los problemas de insomnio Las apneas de sueño, por ejemplo Aquellas personas que tuvieron problemas respiratorios Y demás Han generado y están generando A nivel clínico Muchas apneas y problemas de respiratorios Y se manifiestan durante el sueño Y esas apneas también están acompañadas de sueños generalmente Y todo es un cuadro diagnóstico Que podemos tratar con hipnosis También el síndrome de las piernas inquietas Dime, Gloria ¿Qué hay o qué significa? Porque pasa Me ha pasado y me imagino que a los que están acompañándonos también Que tenemos sueños Que luego se hacen realidad Que yo sueño que estoy en tal ciudad o en tal lugar Y pasados los días o los meses o la semana Pues llego a ese lugar ¿Qué significa? Ese es un sueño premonitorio, ¿no? Hay sueños premonitorios Más adelante os explico un poco el tema ¿Cómo son los sueños premonitorios? ¿Qué se dan? ¿Por qué se creen que se dan? Eso, ¿por qué se dan? ¿Por qué se dan? Entonces, vayamos por ahora Mirando qué sucede durante el sueño Y cómo podemos tratar los problemas del sueño Y los sueños con hipnosis, ¿no? Generalmente, se estaba hablando de las apneas del sueño Y se deben a trastornos y problemas a nivel físico Físico-neurológico Pero en esas apneas del sueño Suceden cierto tipo de sueños Y estamos descubriendo que con la hipnosis Podemos tratar las apneas del sueño Y aprovechar los sueños que aparecen Durante la apnea del sueño Igual que el síndrome de las piernas inquietas Entonces, esa necesidad incontrolable De mover las piernas De controlar las piernas Y de que las piernas se mantengan en reposo Durante el sueño O mientras estás conciliando el sueño También están acompañadas De cierto tipo de sueños Que si los tratas con hipnosis También puedes lograr gran mejoría En este tipo de trastorno de paciente Y luego los periodos de trastorno de movimientos Que de otras de las extremidades Como brazos Como movimientos espasmódicos de la espalda También están acompañados Se supone que acompañados De sueños repetitivos O sueños que generan cierta inquietud En las personas Entonces, este tipo de sueños A veces tienden a ser perjudiciales Para la persona Cuando la persona duerme acompañada Por ejemplo, termina dando golpes O levantándose Aún estando dormido Y teniendo comportamientos agresivos Y poniendo en peligro En peligro su salud Su vida Y en peligro el sueño El bienestar de su compañía En este caso Luego aparecen las parasomnias Las parasomnias en el sueño Pues son Todo lo que incluye el sonambulismo El hablar en el sueño El comer El degluir Los terrores nocturnos Todas estas formas de sueño Y de sueños También las podemos tratar Y ayudar a que todo este tipo de pacientes Puedan tener una calidad de vida Y sobre todo No pongan en peligro pues su vida Su bienestar Porque todo lo que es el sonambulismo Y ya el maestro O'Reilly Alguna vez nos había hablado De este tema del sonambulismo Que me gustaría que más adelante Nos contase un poco Cómo él ha tratado algún caso Porque sí que he visto algún par de casos Del maestro Aurelio De personas sonámbulas Y no estoy mal Entonces los trastornos De los ritmos circadianos También se presentan como problemas A la hora de conciliar el sueño Y gente que no puede dormir En determinadas horas Sobre todo cuando cambiamos de país Cuando cambiamos de ciclo de sueño Y para todo esto pues Lo ideal es que utilicemos la hipnosis Que profundicemos más en este tema Y que podamos ayudar a los pacientes Hay unos casos Por ejemplo la narcolepsia Que el maestro Aurelio también Creo que ha tratado a una persona Sobre narcolepsia Y en la narcolepsia también es el sueño constante La persona que no puede O no puede parar de dormir O que se queda dormida en cualquier sitio Y tiene que vivir esos episodios Y no puede controlar y mantenerse despierto Es otra de las patologías Digamos del sueño En las cuales podemos intervenir nosotros Con la hipnosis Y apoyar, ayudar a este tipo de pacientes Y a su familia Sobre todo en estos casos Cuando no podemos ayudar directamente al paciente Podemos ayudar a la familia Y darle recursos Para ayudar En estas adenopatías O en este tipo de trastornos del sueño Luego aparece la hipersomnia O la idiopatía Donde durante el día La persona está todo el tiempo somnolienta Está todo el tiempo dormida Va todo el tiempo cansada Y además en esos estados De la idiopáticos Las personas sueñan Y sueñan despiertas Entran en unas fases de sueño Y estas personas Suelen tener sueños despiertos Y sienten como si fuesen realidades De su aquí y su ahora Entonces Dentro de todos estos trastornos de sueño Yo invito a todos los colegas Hignólogos Que lean Que trabajen Que investiguen Y para que podamos mejorar La calidad de vida De las personas Que cada vez más Por diferentes situaciones Tienen este problema De insomnio familiar Y la falta de sueño Y de un sueño Que nos ayude A desarrollar una vida En coherencia Entonces Menuresis también ¿Verdad? Sí Si la neuresis también Sucede durante el sueño Se manifiesta en el inconsciente Cierto tipo de comportamiento Cierto tipo de situaciones Que hace que el paciente En este caso No pueda tener control No pueda tener cierto control Entonces Es una rama muy interesante En la cual la hipnosis Debe de Volcarse Y trabajar muchísimo Porque De la calidad del sueño De la población Y de la calidad del sueño De todos nosotros Depende El bienestar Y la buena onda Dicen los mexicanos La buena onda En nuestro trabajo En nuestra cotidianidad En nuestras relaciones Y sobre todo En el estado de coherencia En el que Debemos entrar y estar ¿No? Entonces Es muy interesante Esa es la invitación Que yo quiero Hacer hoy Con este tema Que me pareció Pues Oportuno Y aprovechando Que más adelante Vamos a hacer un taller Sobre sueños lúcidos Que esos son Los sueños programados De los cuales les hablaba ¿No? Los sueños normales O los sueños comunes O los que vivimos Sin programar Y los sueños lúcidos Son estos sueños Que son tan reales Que suceden en la fase REM Y que los podemos programar Podemos sembrar una semilla Como coger una semilla De cualquier planta Y durante el día O durante algunos días Cultivar esa semilla Y llevarla al sueño Y hacer que en el sueño Se haga realidad Y la podemos utilizar Para mejorar La salud De nuestro sueño Para mejorar La creatividad Para mejorar Toda la parte Artística Toda la parte Científica De investigación Y para encontrar Soluciones A muchas De nuestras preguntas ¿No? Para ir a ver A nuestros seres queridos Que ya no están aquí Para hacer espionaje Para hacer muchas cosas Podemos utilizar Los sueños lúcidos Y también para mejorar Nuestros estados Del sueño Y tener una higiene Del sueño Que nos permita Como dije anteriormente Desarrollar Nuestro estado De coherencia Y plenitud ¿Se le llama sueños lúcidos A los sueños Que programamos? Los sueños lúcidos Son los sueños Que podemos programar Que a veces Se dan De manera espontánea Dentro de los sueños Comunes Pero en general El sueño lúcido Es un sueño Que se programa Y es un objetivo Que tú creas O que tú te pones Para realizar Durante el sueño Como decía Maestro Aurelio El sueño Es nuestro universo Paralelo Más inmediato Y Freud decía Si escribimos Nuestros sueños Si estamos atentos A nuestros sueños Y los interpretamos Desde nuestra cultura Desde nuestras creencias Yo te puedo Interpretar un sueño A ti Gloria Pero yo no conozco Muy bien Las creencias peruanas Entonces la interpretación Que yo haga Tiene un sesgo ¿Y cuál es ese sesgo? El sesgo De mi cultura De donde yo estoy De donde yo estoy Inverso Y de mi manera De interpretar las cosas Entonces Los sueños Según Freud Se deben interpretar Sí Y aportan muchísimo Al desarrollo De nuestra vida De nuestra vida De nuestro proceso De la ser Aquí en En esta dimensión Y nos hablan De Desde nuestro inconsciente De carencias O nos hablan De De sueños De proyectos Del futuro O nos enfrentan A nuestros miedos O nos enfrentan A nuestros deseos O nos enfrentan A Decía Los deseos Reprimidos Que se manifestaban Durante el sueño Esos serían Los sueños Como Freud Los manejaba Y os digo Que en mi experiencia Como psicólogo He trabajado Los sueños Durante Siempre Porque siempre Estás con un paciente En psicología Siempre hablas De sueños Siempre te das cuenta Que En muchas ocasiones Como tú decías Gloria Hay sueños Premonitorios Hay sueños Que Tiempo después Terminan sucediendo ¿No? Tiempo después Es exactamente Lo que has vivido En el sueño Pues el sueño Ese sueño Me habló Y yo no le hice caso ¿No? Entonces Esos serían Los sueños En esa fase Pero ya te digo El sueño El sueño Lúcido Tú preparas Por ejemplo Dice Gloria Como yo no conocía A mis abuelos Que se estaba diciendo Yo no compartí Con mis abuelos Pues en mi sueño Voy a poner la semilla De Voy a ir en mi sueño Al lugar donde está Mi abuelo Lo voy a visitar Quiero ir allí Entonces tú programas Ese sueño Durante el día Se tienen que hacer Realizar una serie De procesos Y de pasos Para que En la noche Tú puedas Vivir ese sueño Programado Entonces El sueño Tú vas Lo vives Vas a donde está Tu abuelo Hay unos mecanismos De entrada Y de salida Del sueño lúcido Y Allí lo puedes ver Puedes hablar Puedes estar con él Puedes solucionar Pedir Ayuda para ti O puedes Lo que tú quieras Durante el sueño Porque es un sueño Muy programado Es como si Claro Pero mejor me das Solución para otro sueño Y yo siempre sueño Recogiendo dinero Recojo 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 Me encuentro monedas Me encuentro monedas Cuando me despierto Y cuando me despierto Ups Qué cólera Que no está Entonces Ese sueño lúcido Por ejemplo Lo puedo transformar Por eso Convierte ese sueño En un sueño lúcido Transforma ese sueño Pones esa semilla Mira Quiero ir al sueño Que tengo recurrente Donde yo recojo dinero Y quiero saber exactamente Qué me está diciendo ese sueño Qué me simboliza Qué significa Y quiero vivir el sueño Por qué lo estoy recogiendo Para qué Cuándo Dónde Cómo Y Qué tiene que ver eso Con mi existencia Porque ese sueño Recurrente Yo tenía un sueño Por ejemplo Que siempre me soñaba Que volaba Comenzaba a caminar A subir una cuesta Y de pronto decía Oye Pero qué tontería Si yo puedo volar Entonces levantaba el vuelo Y decía Bueno y ahora me voy Y me pongo en tal sitio Donde quiero estar Me voy al Japón O me voy a tal sitio Y me doy un paseo En vez de estar aquí Intentando subir la montaña O subir La pendiente Y estar allí Y tal ¿No? Entonces tú programas Esos sueños Programas esas actividades Y pones esas semillas Y a partir de ahí Trabajas tu mundo Tu universo Holográfico Y tu Ese universo Paralelo De tu existencia Y entonces comienza A darle sentido A muchas cosas A muchas cosas De tu vida Entonces Esa es la importancia De los sueños lúcidos Entonces la importancia Del sueño lúcido Es que tú puedes Comenzar a manejar De manera clara Tu universo paralel Y puedes contactar Puedes crear Puedes entrar en el mundo De la creatividad Puedes entrar en el mundo De la ciencia Se dice Se dice Se dice No me consta Pero en libros En bastantes libros He leído Por ejemplo Se decía Que al ver Einstein Muchas de sus fórmulas Y muchas de sus experiencias Las vivió Y las solucionó Durante los sueños Cuales se programaba ¿No? Muchos de los científicos Hablan mucho De esas soluciones Y de tantas ecuaciones Que se han Podido descifrar Y las han descifrado A través Y allí En los sueños ¿No? Es un mundo Donde no hay limitación Aquí a nivel popular La vida pasada También se presenta ¿No? En el sueño Perdón Aurelio Sí, sí No, habla Yo hablo No, yo decía Que nuestra vida pasada También se ha presentado Muchas veces Creo Durante los sueños ¿No? A nivel popular Aquí también se habla De que el sueño Aportó soluciones Y se dice Se me Iluminó el bombillo Espera Yo lo consulto Esta noche Con la almohada Y mañana te digo Y lo más seguro Es que al otro día Ya tiene la solución Se la dijo A la almohada Exactamente Entonces Aquí es donde yo Aprovechando Que todos somos Trabajamos con hipnosis Que vivimos Este mundo De los sueños Que En nuestra consulta El paciente Siempre nos habla De los sueños Trabajemos Con estos sueños Pongamos Un poco más De atención Investiguemos Un poco A ver Qué hay De tanto De lo que hay Por ahí Y a ver Qué podemos Nosotros Aprovechar De ese mundo De ese universo Paralelo Que realmente Es muy muy importante En nuestra vida Porque mientras estamos Despiertos Nuestro cuerpo físico Nuestro vehículo atómico Funciona Y mientras estamos dormidos Ese ser energía Que somos También está haciendo Su actividad Y es una actividad Muy profunda Muy significativa Y parece ser Que ahí hay Algunas claves Para que podamos Encontrar Para entender Algunas cosas Que no logramos Entender En estos espacios Entonces ahí está Mi idea Investigación Mi idea De ir hacia Hacia los sueños Lúcidos De trabajar Los trastornos Del sueño Con la hipnosis De poner un poco De atención Y hacer un poco De investigación Y aportarnos A nosotros mismos Pues Primero un poco De trabajo De diversión Y de claridad En cosas Que todavía No están Muy claras ¿No? Según tu exposición Ramiro Yo estoy entendiendo Que los sueños Es un mundo paralelo Un universo Un universo Paralelo Sí Nuestro universo Un universo paralelo Más inmediato ¿No? O sea Nosotros Estamos hechos De dos partes ¿No? Somos materia Y somos energía Cuando nuestra materia Nuestro vehículo Que está encargado Aquí del mundo De los resultados Tiene que descansar Porque ya no puede Más de tanto Crear cosas Aquí De tanto Transformar cosas Pues Ese ser energía Que vive en ese vehículo Y que hace que se mueva Y que crea Y tal También tiene su fase Mientras el cuerpo descansa Él está activo Y él está buscando soluciones Él está viviendo Su existencia Por eso es El universo paralelo Más inmediato ¿Y a qué se debe Que hay sueños Que recordamos Y hay sueños Que no recordamos? Primero por la parte De la atención Y segundo Porque El mundo De los sueños Es un mundo Tan sutil Tan sutil Si pudiésemos Recordar Toda la información Toda la información Tendríamos que entrenarnos Hay que entrenar Para eso Así como Sí se puede Así como sacamos músculo Y aligeramos el cuerpo Y demás Hay que entrenar Para entender El mundo de los sueños Por eso es importante Por eso es interesante Y al manejar La herramienta De la hipnosis Aún mucho más interesante Y las pesadillas Las pesadillas Las pesadillas Están compuestas De nuestras inseguridades Nuestras incapacidades De nuestros monstruos Que vamos creando Y en esos sueños Aparecen esos monstruos ¿No? En lo que decía Freud ¿No? Nuestros deseos reprimidos Nuestra Nuestra Lava Que estamos aquí Todo el día Echándonos a nosotros mismos Las dificultades Que nos ponemos Las barreras Que nosotros mismos Nos ponemos Las convertimos En 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 pesadillas ¿No? Y algunas pesadillas Tienen mucho sentido Algunas pesadillas Hablan muchísimo Entonces Es importante Estudiar El mundo De las pesadillas Es curiosísimo Pero en el mundo De las pesadillas También encontramos Soluciones Para ciertos nudos Que hemos Que hemos echado Aquí abajo En En nuestra En nuestra línea Catastrófica ¿No? Mi mamá decía Que las pesadillas Eran nuestros Demonios Internos Sí No sé si será Tan sabia Ella ¿No? Pero Sí Tenía mucha razón Tu madre Tiene mucha razón Las pesadillas Son esos demonios Internos Y esos nudos Y esos nudos Fuertes Que le echamos A esa línea Catastrófica Por la que andamos Y allí se representa Y entonces En la pesadilla Tratamos de Soltar esos nudos Y Y claro Es difícil Porque la angustia El miedo Y esas sensaciones De no poder Solucionar Desde el malestar De la emoción Pues a menudo Pues nos despierta Totalmente agitados Y angustiados Y corremos a cama De mamá Bueno Cuando somos niños ¿No? Porque Ya cuando somos adultos Pues Te lo aguantas Claro Pudiéramos entonces Decir Que al ser El sueño Una vida paralela Una cosa así O una dimensión paralela Venimos a decir Que forma parte Ya de nuestra Nuestra psique Lo que vivimos En los sueños Vivimos entre comillas En los sueños Todo lo que vivimos En los sueños Todo lo que soñamos Toda esa experiencia Hace parte de nosotros Entonces Aquí hay un psiquiatra Que decía Oye De la calidad De tus sueños Habla de De tu ser interior ¿No? De lo que realmente Eres tú Y de cómo Te ves en En tu realidad De cómo está tu conciencia ¿No? Decía él Y Y decía eso ¿No? Decía Y yo le decía Bueno pero ¿Cómo sería entonces? Porque hay gente Que lleva unos sueños De terror y tal Dice Pues para eso Está la higiene Del sueño Si tú tienes pesadillas Si tú sueñas De manera No me sale en castellano Es desagradable Si tus sueños son desagradables Tienes que hacer higiene De tu sueño Higiene de tu vida Porque posiblemente Aquí no lo estás haciendo bien Lo que estás haciendo O no lo estás haciendo bien O no lo estás pensando bien Y por eso Tus sueños Están en ese plano ¿No? En una frecuencia muy baja Dice Si tú llevas una frecuencia alta Tus sueños Tendrán una calidad distinta Es lo que explicaba Un psiquiatra aquí Y claro Se enseña Se enseña Higiene del sueño Y al tener Una buena higiene Del sueño Pues los sueños cambian Al tener una vida No sería Limpieza del sueño Sino limpieza De mi sueño De mi vida regular Para que mi sueño Luego salga limpio Algo así Ahí está el truco Tienes que ver Cómo te estás comportando aquí Para ver Cómo está Esa otra parte De tu existencia Porque es Una parte muy importante De tu existencia Es la mitad De tu existencia Lo que vives allí Y se supone Que en la noche Soñamos Tenemos entre Ocho y catorce sueños Solo que no los recordamos todos O sea Tendríamos que hacer terapia A nuestros diablitos Tendríamos que hacer terapia A nuestros diablitos Y entonces Para eso Por ejemplo Hay un truco Y es Aprender A tener sueños lúcidos Convertir todos nuestros sueños En sueños lúcidos ¿Esto nos va a enseñar eso? Sí, sí Si os dejáis Con gusto Miramos toda la parte teórica Miramos Cómo se entra Cómo se Cómo se crea una semilla Cómo se alimenta Durante el día Esa semilla Cómo se entra Cómo se entra en ese proceso Del sueño lúcido Cuáles son las maniobras Que tenemos que hacer Mientras estamos soñando Para que ese sueño lúcido Sea cada vez Más lúcido Y tenga totalmente La apariencia De que estamos Aquí y ahora En esta dimensión De resultados Aunque allí estamos En una dimensión holográfica Y poder trabajar Desde allí Poder crear Poder encontrar Todas esas monedas Y billetes Poder visitar a la abuela Poder visitar al abuelo Y acompañarlo A ver las ballenas blancas Y todas estas cosas Podemos aprender Y eso sería Cambiar realmente Nuestra higiene del sueño ¿No? Hacer Construir Ese universo paralelo Construirlo Con todas las cosas positivas Que nosotros Creemos Creamos Y deseamos Desde este plan Pero esos billetes Y las monedas Se los tiene que gastar allá Antes de regresar Al estado consciente O no Porque como la mente La mente tiene una capacidad De materializar De materializar Entonces Eso lo podemos materializar En el mundo de los resultados Lo que vemos En el mundo de lo real Lo materializamos En el mundo de los resultados Siempre y cuando La policía no se dé cuenta Porque eso se llama Falsificar No No, no, no No porque Dejemos Dejemos que nuestros colegas Tengan preguntas Para ir a algo concreto Que fue lo de Jesús Con el vino Si Él hizo vino Con agua Y como se llama eso Ante la policía Falsificación de vino O sea que Ahí Jesús hizo una falsificación En la Boa de Canadá Pero volvamos Ahora si al estado Que estamos hablando Me dijeron Aurelio Hable de alguna experiencia Que haya tenido Con sueño Me llega una persona Que vaya levantando La manito Los compañeros Los colegas Que quieran participar Después de Aurelio Me llega una persona Que estaba sufriendo De Sonambulismo Caminaba De noche Dormido Y sanó Pero contemos Cuál era la causa Encontrada Con la hipnosis Real O imaginaria No importa En el hospital Al enfermo Que pregunta Doctor ¿Es el medicamento Que usted me dio Es real O es un placebo? No No le responden Es un medicamento Porque el placebo También tiene valor Terapéutico Y grande Entonces Entro a la persona En hipnosis Y le digo Ubica Encuentra El momento En el que se originó El sonambulismo Y se va A una supuesta Vida pasada Soy niña Estoy con mi hermanito Vivimos en el campo Mi mamá Me manda Que le lleve algo A la abuela Que vive en otro Rancho Más arriba En la montaña Es Es Horas de la tarde Me voy con mi hermanito El cielo se oscureció Posiblemente Porque había neblina Y iba a llover Se fue haciendo oscuro Estamos perdidos Ya no encuentro El camino Para la casa De mi abuela Estamos dando vueltas Ya está oscuro Tengo miedo Tengo miedo Camino y camino Tratando de encontrar La casa de la abuela No la encontramos Tengo miedo Sigo caminando Con mi hermanito Estamos cansados Cansados Al final fue tanto el cansancio Que se quedaron dormidos Y ya cuando amaneció Lograron encontrar La casa de la abuela Pues en el momento En el momento del sueño Sonambulismo Me supongo Me imagino Que regresaba A ese momento En que están caminando Buscando la casa De la abuelita Y caminaba Y caminaba Encontrando el motivo Sanó el sonambulismo Se siguió Inconscientemente Buscando la casa De la abuelita Si eso hacía En los sueños Buscar la casa De la abuelita Igual puede suceder Con las piernas Inquietas ¿Y has tenido casos De apnea? Que yo me acuerdo Así como tan específicos Si he tenido Pero no me acuerdo En qué origen Se encontró Pero en el caso mío Yo Hago como si La hipnosis Fuera un buscador Un google Virtual Ubica Encuentra el origen De Y la persona Empieza a hablar Repito No interesa Si eso ocurrió O no ocurrió Si es real o no Porque Mi abuelo Que era carpintero Decía Con un clavo Puede sacar Otro clavo Entonces Si un imaginario Lo enfermó Que un imaginario Lo sane Lo sane ¿Listo? Alguien pudiera Quizás Compartirnos Si han tenido Algún paciente Con Gandea Para ver Cuáles son los motivos Adelante Federico Abre tu micrófono Fede Hola Hola a todos Buenas tardes Mi nombre es Federico Jaisic Y vivo en Santiago de Chile Bueno Yo les quiero Contar una historia Que tiene unos Veinte años Que me tocó Vivir muy de cerca En la cual En esa época Yo no No era terapeuta De 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 hipnosis En realidad En esa época No estaba vinculado Para nada Con la hipnosis Pero Resulta que Cuando yo Me casé Con mi señora Hace Esos veinte años Aproximadamente Resulta que Ella Se despertaba Todas las noches Así como en la película El exorcista De repente A las tres de la mañana Quedaba así como Levantada Se levantaba automáticamente Gritando Y claro Yo Dormíamos juntos Estaba al lado Yo me despertaba ¿Qué pasa acá? Y la La abrazaba Le decía Que me explique Qué le pasaba Y ella Me decía Que Bueno De hecho Gritaba Y decía Ratones Ratones Este Con una Con un estado Muy malo Así Que había ratones Y ella decía Ratones ¿Dónde? Si no hay ratones Acá no hay ratones Pero No era un día Era todos los días Todos los santos días Le pasaba lo mismo Entonces resulta Que bueno En ese momento Yo me dedicaba A la publicidad Tenía una revista De publicidad Y dentro De los auspiciantes Había un psicólogo Que hacía Terapia de hipnosis Hernán Se llama Y resulta Que Yo le dije Bueno ¿Por qué no vas A consultar a Hernán? Y fue Y en una hipnosis La pudo curar Yo en esa época Como no me interesaba La hipnosis No me interesaba Esto Yo no Yo no tenía idea O sea Ni siquiera me interesó Saber más Ella fue Hice su hipnosis Y regresó Curada Nunca más le pasó En su vida eso Ahora Eh ¿A qué se debía? Bueno Nosotros habíamos Vivido juntos En vidas anteriores Habíamos sido hermanos Habíamos sido hermanos Es probable que Eh Yo haya sido Una hermana Porque después Yo lo pensé En realidad Y yo me di cuenta Que yo había sido Su hermana mayor Fue en la época Sufrió eso ¿No? Pero después Claro Yo más adelante La vida me llegó A encontrarme Con Don Aurelio Y ahí aprendí Este La hipnosis Y todo Y me hice terapeuta Pero en esa época Que yo no tenía nada que ver Esa fue La experiencia De cerca Que viví Y Y ella Revivía En sus sueños Las vidas Pasadas Y seguramente Eh Cuando me vio en esta vida Eh Todo eso le afloró Le afloró Y por eso Porque ella Antes de conocerme No tenía esos sueños No era así Sin embargo Fue cuando nos juntamos O sea Eh Que ella Le afloró todo esto Y después lo sanó A través del hipnosis La conciencia No es como decía Doctor Ramiro Claro Si No sé si Ramiro O Aurelio Podrían Explicar un poco Que pudo haber pasado ¿No? Yo no sé Que pudo haber pasado Con tus ratones Pero lo que tú dijiste Ya me hizo entender Me permitió entender Por qué en la casa De Nariño De Colombia Tenían dificultad Para dormir Para los que no saben Que es la casa De Nariño Es el equivalente A la casa blanca O el equivalente A la casa rosada Es la casa presidencial Y resulta Que la semana pasada Antepasada Tenían problemas Para dormir Se despertaban Todos allá Gritando Ratones Ratones Y es en serio Busquen Y verá Que ya están Contratando Quien les Agarre Todos esos ratones Que hay en la casa De Nariño Pero es en serio Busquen en internet Los que la ocupan Los que la ocupan Alguien más José Machán Abre tu micrófono Por favor Hola Buenas tardes A todos Mi nombre es José Machán Alumno De Aurelio Estoy en Tepic Nayarit Ahí vivo Porque ahorita Estoy en California ¿Recuerdan que voy Rumbo al monte Shasta? Bueno Ese es un sueño Para mí Y creo que el sueño Se está realizando Aunque todavía Me faltan Como 1500 kilómetros Para llegar Pero es un sueño Lúcido ¿Ves? Sí Es un sueño Lúcido Y justamente De los sueños Quiero platicar Gloria Maestro Gracias por la oportunidad A mí Me dieron un mensaje Y esto me lo dio Una señora Que yo conozco Muy bien Como no la voy a conocer Si es mi mamá Que falleció En el 2012 Porque Alguien Se le antojó Matar el cuerpo Y como yo había hablado Con mi mamá Y ella y yo Hablábamos mucho Diz que de la muerte Me dijo Mira hijo Total Yo me voy Y regreso Y te digo ¿Qué ondas? Porque mi mamá Era muy moderna ¿Qué ondas hijo? Bueno Mi mamá me lo cumplió Mi mamá Me vino a decir Que Esto que estamos viviendo Es justamente un sueño Pero que si ese sueño Lo vives Lo percibes Con los ojos Cerrados Si Estás fuera de la realidad Pero si lo vives Con los ojos Así como Cuando te vas a hacer La mimi A dormir Esa es tu dimensión real Bueno Oye mamá Entonces Platícame de la muerte Ah Caramba No te digo Pues que la muerte No existe ¿Cómo es que estoy platicando? Si me fui hace dos años Oye mamá Y entonces Dime ¿Por qué nosotros Tenemos miedo? Ese es El peor La peor enfermedad Del ser humano Los gatos Abren los ojos A los siete días Y resulta que nosotros No los abrimos Nunca Los abrimos Momentáneamente Cuando nos vamos a dormir Porque justamente Es cuando estamos En nuestra propia dimensión Yo estaba desesperado Ahorita por entrar A platicar esto Pero no podía conectar El internet Porque estoy ahorita Les repito En California Pero como no me sabía La clave Pues ahí andaba batallando Bueno Ese es justamente Mi comentario Lo que me dijo mi mamá Y yo a mi mamá Le creo Total Si ustedes no le creen Es su problema Cada quien Ve Con la visión Que quiere Por ejemplo El doctor Ramiro Ve A distancia Y eso Es su realidad Y eso Nadie se lo puede cuestionar Solamente el necio Que no acepta Una frase Que se dice No, no, no Hablando No se entiende la gente Mi mamá tampoco Estaba de acuerdo con eso Es amando Se entiende la gente Y es justamente Cuando tenemos respeto Por lo que expone uno Y lo que expone otro Sin cuestionarlo Es amando Se entiende la gente Yo estoy haciendo ahorita Un borrador Para mandarlo A la Real Academia De la lengua española Mexicana En donde voy a pedir Que corrijan Ese dicho Mal dicho Hablando Se entiende la gente Mi mamá me dijo No hijo No es hablando Porque el que mucho habla Mucho confunde Y el que poco habla Poco confunde Es amando Se entiende la gente Y como mi mamá Me dijo eso Yo me callo Porque el que mucho habla Mucho confunde Eso fue lo que me dijo Mi mamá Hay ustedes Saquen sus propias conclusiones Gracias por la oportunidad Saludos maestros Saludos Gloria Mi abuelo tenía razón Cuando decía Que era amigo De tu mamá Oh perdón 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 Este Yo tengo un mensaje Para su abuelo Si si Me lo dio mi abuela Félix Mi abuela Félix Murió justamente El día que fue El temblor en México En 1985 19 de septiembre De septiembre Y mi abuela dijo Oye Será que el abuelo De De Aurelio Será soltero Será viudo Ahí te encargo Que le preguntes Porque yo estoy entusiasmada Dado que mi abuelito El que era esposo De Mi abuela Félix Pues falleció en 1936 Y mi abuela Pues dijo Pues a lo mejor El abuelo De Aurelio También Y a lo mejor Nos arreglamos Si Yo le pregunto Yo le pregunto Maestro Aurelio No le podrá dar el mensaje A su abuelo Si 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 Yo le digo Yo le digo En un sueño lúcido Que va a tener esta noche Nada más Que no sea muy lúcido Porque a lo mejor Se puede quemar Gracias maestro Muy amable Gracias por darme la oportunidad No le digo Callados a todos Estamos pensando Pues no Que puede ser lúcido Para encontrar pareja Entonces Ya yo estoy Imaginando A ver qué cosa Hay que practicar Gloria Hay que practicar Y ver Qué posibilidad Y cada quien Dime ¿Y cuándo vas a dar Ese curso? Porque yo Esta primerita ahí En noviembre El 19 de noviembre Entonces haremos un curso Incluido Un solo día Nos ponemos una cita A las 2 3 de la madrugada Nos ponemos el despertador Y nos encontramos En este En esta herramienta maravillosa Que nos permite hacer muchas cosas Entramos en esa fase del sueño De preparación del sueño Os quedáis dormidos Y nos volvemos a ver A las 9 de la mañana Para contar cada uno Su experiencia Y ver Cómo han ido La utilización De las técnicas Y de todo el abordaje Para vivir Y experimentar El sueño Eso sería el laboratorio Y entonces Nos conectaríamos todos Y a partir de ahí Haríamos ese laboratorio Nuestro examen Va a ser Cuando nos levantemos Exactamente Entonces ya Cada quien se levanta Escribe Lo que vivió Lo que pudo El que no pudo Todas las dificultades O lo ideal Es que todos Puedan vivir Y experienciar Es una experiencia Muy muy agradable Porque a partir de ahí Puedes desarrollar Muchísimas cosas Se puede hacer Exploración personal Se puede desarrollar La creatividad Se puede superar Cierto tipo De circunstancias Vividas Aquí o En otros momentos Desarrollo De habilidades Creativas Aquellos que les gusta Escribir Escribir Música Crear Pintar Investigar Pues Nos ponemos Esas tareas Y comenzamos A explorar Un mundo Que no hemos Explorado De manera Consciente Esa es la invitación ¿No? A veces Nos ponemos A ver la tele O nos ponemos A hacer otras cosas Teniendo Este mundo Este universo Paralelo Por explorar En el cual Muy pocos Nos hemos atrevido A ver Qué pasa Y Qué podemos hacer Cuando Mientras estamos Dormidos Qué puede hacer Esa otra parte De nosotros Entonces Es la invitación Y todos Aquellos que quieran Experienciar Investigar Ver Cotillear Decimos En España Y ver Podemos Encontrar Respuestas A nuestras Preguntas Y demás O simplemente Por diversión Para quienes Están hoy Viendo por primera vez Al doctor Ramiro Montaño Él está en Alemania Y él es De las pocas personas Que pueden ver Con los ojos Completamente Cubiertos Hay una película De Netflix Reciente Que habla de eso Pues Ramiro Es una de esas personas Puede ver Lo que yo estoy Haciendo Le muestro Aquí Medellín Y él allá Con los ojos tapados Y me dice En detalle Que tengo Y se lo dice A cualquiera de ustedes O sea Que él sabe De qué está hablando Cuando les dice Que les va a enseñar A manejar Los sueños lúcidos Gracias Pero hay que limpiar Se dice ¿No? Primero Bueno Se enseña un poco La parte De la higiene Del sueño Que son hábitos Que uno debe De desarrollar ¿No? Por ejemplo No irse a la cama A ver Lo explico Tres, cuatro Hace rápido Por ejemplo Irte a la cama Recién comido Que has comido Inmediatamente Y tal No es sano Para tener Para soñar Para estar Tener un sueño Adecuado Irte a la cama Demasiado Cansado Por ejemplo Termino de trabajar Cierro ordenadores Y me voy a dormir Tampoco es saludable Entonces Es desarrollar Ciertos hábitos Ciertas cosas Para que Nuestro sueño Realmente sea Beneficioso Tanto para nuestro Cuerpo físico Como para esa otra parte Nuestra parte intelectual Y nuestro Ser energía Como yo suelo llamarlo ¿No? Claro Pero todo eso Lo vas a enseñar Esa higiene La vas a enseñar En el curso Sí, sí Todo ese higiene El 19 de noviembre Sí Y ya te digo Después del curso Del maestro Que va a ser el 10 Al 13 de noviembre De Medellín Esencial Perfecto Entonces estaremos ahí Los que quieran participar Los que quieran encontrarse Los que quieran vivir Un laboratorio de sueño Gracias a esta internet Que nos facilita Envía, claro Envía la información Y yo las comparto Vale, perfecto Sí, perfecto Para ver con quién se comunican Pero ponga alguien Que sí conteste Pues porque La vez pasada Todos me escribían a mí Porque no se podían Comunicar con Rosana creo que era No me acuerdo ¿De acuerdo? Estaremos pendientes Pondremos un par de teléfonos Y estaremos todos pendientes A las personas Que quieran Que quieran vivir Esta experiencia Y sobre todo A personas que quieran Explorar No solo enterarse La parte Digamos Teórica De este asunto Sino que quieran Explorar Y ver Y explorar Esa otra parte De nuestra existencia Que es muy interesante Es adictiva Os advierto Es adictiva A veces Cuando entras En un sueño De estos y tal A veces pasas Muchas horas durmiendo Hasta 20 horas Hasta que resuelves Todas una serie De Te montas Toda una matriz Allí Y haces una serie De cosas Súper interesantes Es adictiva Pero es Es muy muy interesante Para aquellos Que tengan curiosidad De vivir Esa experiencia José ¿Ibas a preguntar algo? Sí Respecto a la adicción Que habla Ramiro Es cierto Pero yo me pregunto ¿Quién no se va A ser adicto Para regresar Cada noche A nuestro verdadero hogar? Porque Lo que estamos viviendo Aquí Cuando estamos Disque despiertos Con los ojos abiertos Discúlpenme Pero perdónenme No es cierto Eso es una ilusión Y si no es Una ilusión Que me contradiga Ramiro O Aurelio Porque la verdad Es esa Nosotros Cuando tenemos Los ojos abiertos Estamos En la tercera dimensión Pero yo no soy De la tercera dimensión Y a mí me encanta Ir a mi hogar Que es dormir Porque justamente ahí Estoy En la dimensión espiritual A la cual correspondo Y les voy a decir De una vez Yo no soy terrestre Yo pertenezco A una estrella Que se llama Anton Si Anton Y yo allá Me llamo Excel Y mi ser luz Es Excel Digo Si vamos a compartir Luz Yo les comparto Mi nombre Luz Y bueno Pues caramba Pues como no emocionarme A regresar 18, 20 horas A mi hogar A ustedes No les gustaría Mi abuelo decía Yo pienso que sí Mi abuelo decía ¿Cuántos dormidos hay Que sueñan Que están despiertos? Y cuántos despiertos hay Que actúan todo el día Como dormidos Sí Y mi abuelo Y mi abuelo dijo ¿Para qué me preocupo? Yo tengo que ser feliz Puesto que aquí tengo a mi salvador Otros andan buscando por fuera Yo aquí lo tengo Ok, gracias José Gracias, gracias Ramiro Ramiro Entonces ¿Te comprometes en pasarme el flyer Para yo pasárselos a los compañeros? Con gusto Te lo pasaré enseguida Y si todavía no están en mi whatsapp Escribe Más cincuenta y uno Nueve 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 Ocho ocho Nueve cuatro doce Tres veces nueve Dos veces ocho Noventa y cuatro doce Escríbanme para Poderles mandar El material La información Los cursos Y todas Y las invitaciones Para los cafés ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces Para el diez Al trece De noviembre Del veinte y veintitrés O sea Ahorita nada más El curso presencial En Medellín, Colombia Con el maestro Aurelio Mejía Se comunican Con Luz Miriam González Que es la hija política Del maestro Al más cincuenta y siete Treinta y dos Treinta y cuatro Catorce Ochenta y cuatro Sesenta y dos Repito Más cincuenta y siete Treinta y dos Treinta y cuatro Catorce Ochenta y cuatro Sesenta y dos O me escriben Y yo se le Le reenvío El número De Luz Miriam El dieciocho Y diecinueve Dieciocho y diecinueve El curso ¿Cómo se va a llamar El curso, Ramiro? Sueños lúcidos Sueños lúcidos Ok Sueños lúcidos Con el doctor Ramiro Montaño Que ¿Ya tienes el número O todavía? Lo tienes ahí En tu En tu En tu En tu whats No te ha llegado No sé si me habrá llegado No, no lo tengo Ok, pero ya yo se los paso Ahí está Entonces El número es El número al que se deben Comunicar Dieciocho y diecinueve De noviembre Vía online ¿Verdad? Virtual, ¿no? Porque el curso del maestro Es Es presencial Por su caso Es el Más Cincuenta y siete Treinta y uno Catorce Treinta y siete Cero cero Ochenta y ocho Pero quien quiera Yo le paso El flyer ¿De acuerdo? Y ya desde ahorita Se van preparando Para el veinte De septiembre Del próximo año Visitar al maestro Aurelio Mejía Aquí en Lima, Perú ¿De acuerdo? Mire, conste que le estoy avisando Con un año de anticipación Eviten perderse la oportunidad De tocar al maestro De sentir todas sus energías Toda su buena vibra Y también A los que están en Europa Que se vayan preparando Porque voy para Europa El año entrante Y estaremos dictando Posiblemente Alemania Seguramente un curso En Alemania En compañía Ah, pero no me ha pasado La fecha Curso en Alemania Diagnosis ¿Todavía no tienes fecha? Todavía no Lo estamos remojando No le hemos sacado La olla todavía Ya, ok Lo mío sí ya está Para el veinte De septiembre Del veinte Veinticuatro Por si acaso ¿Ok? Maestro Aurelio Sus palabras Y luego el maestro Ramiro Para despedirnos De los sueños Me voy Porque mi abuelo Me está esperando Porque hay un programa Especial Diz que el sueño En las ballenas blancas Del ártico Lo están estudiando A ver qué relación Tiene con los humanos Entonces Ok Maestro Aurelio Ramiro Dile, perdón Eh, bueno Yo también me marcho A ver qué Encontramos en los sueños Están invitados A soñar Y nada A practicar Desde hoy Poneros Una semilla Un pequeño objetivo Algo que Alguien Alguien por visitar O algo así Y A ver si Os aparece Ese sueño lúcido ¿De acuerdo? Sí, yo también Me voy a Ver dónde voy a poner Esas monedas Que estoy recogiendo En mis sueños Para que cuando me despierte Encontramos aquí Oiga, eso es como La olla Como una de oro En donde Empiece el arcoiris De los dueños Sí, vaya Encuéntrela Si logra llegar Hasta donde esté El arcoiris De todas maneras Los sueños Se hacen realidad Un fuerte abrazo Para todos Nos estamos encontrando En dos semanas más Recuerden Que se les quiere Bastante Cualquier duda Cualquier pregunta No solo nos comunica ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo Bye bye Ya les paso la grabación Muchas gracias a ustedes Por su participación Gracias 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 Gracias